Esta semana en el ring con Charlie hay un nuevo juego de la lucha libre, se llama Esta semana en el gaming, PUBG agrega aviones incendiándose al inicio de las partidas y tendrás que ponerle atención al piloto para no morir Idris Elba llega al Fortnite Idris, mi amor Elba Ay, chiste de nuestro guionista porque a mi ni me gusta Solo sigue el guionista Ay, pero no me gusta Llegará el shooter como la skin de Bloodsport para promocionar The Suicide Squad La película que es una secuela pero es un reboot pero no mucho porque si es parte de la misma continuidad pero no hablamos del fracaso que fue la primera Pero Margot Robbie repite como la guasona La que parece de limón es de Jamaica pero sabe a tamarín Ay, dice gratis Ay, cállate Charlie Después del fiasco que fue Marvel's Avengers Llegará a móviles Marvel's Future Revolution Un juego free to play que incluirá personajes e historias tomadas directamente de los cómics Y dada la aparición de Storm en la portada Los X-Men estarán incluidos Y el Aston Marvin de James Bond llegará a Rocket League Solo para tus ojos desde Rusia con amor llega el auto del espía que amó el servicio de su majestad Para vivir y dejar morir con licencia para anotar Porque el mundo no es suficiente Y el mañana nunca muere Skyfall En el Skyfall Ay, pues yo soy Mascarita Pixi Y esto es Kikilix El Skyfall, no ya, el noticiero de videojuegos De cultura nerd Que no sabías que necesitabas Quítate esa máscara No, mira, puedes dar pisitos Ay, oye Mis frat boys ¿Otra vez? Blizzard Para unos, un helado que se sirve de cabeza Para otros, el estudio de videojuegos Dueño de mis quincenas Historia real Como mi vida amorosa El escándalo de Blizzard se está poniendo cada vez peor No me habían arrojado flores desde hace mucho tiempo Ya no son mil empleados los que protestan contra la empresa Acusada de tener prácticas machistas, sexistas, misóginas y más tóxicas que tu ex Sino más de dos mil Y no solo eso, sino que Los empleados de Ubisoft se sumaron en apoyo a los trabajadores de Activision Blizzard Y volvieron a exigir respuestas a sus demandas hechas hace un año al tío Yubi Aprovechando el revuelo Además, streamers y jugadores iniciaron un ataque en donde más le duele a Blizzard En sus bolsillos No, en sus bolsillos Charlie A través de un boicot Y es que en día reciente se reveló que los empleados hombres de Blizzard llegaban crudos a trabajar ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Y como si viviéramos en el siglo antepasado, les delegaban la chamba a las mujeres No solo eso, sino que los mismos empleados se la pasaban comentando sobre sus proezas sexuales Sobre los cuerpos de otras mujeres Y hasta hacían chistes de violación ¿Recuerdas la postal que envió el abuelo de un cocodrilo mordiéndole el glúteo a una muchacha? Ah, sí Eso sí fue brillante Así es A todos nos dio mucha risa Pero resulta que estamos mal Ese cocodrilo la estaba acosando sexualmente Y por si creen que es exageración Primero vayan a terapia porque se difundió que los empleados tenían lo que ellos llamaban la Sweet Cosby En honor a Bill Cosby Acusado por drogar y abusar sexualmente de mujeres con todo y una fotografía suya En donde llevaba mujeres para tener relaciones sexuales En esta foto que es parte de la demanda Algunos empleados de Blizzard posan orgullosos junto a la imagen del actor Desde Geekylics mostramos todo nuestro apoyo a los trabajadores de la industria del gaming Quienes merecen un ambiente laboral justo y respetuoso Y esperamos que estas protestas sean un primer paso a una industria sana También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Paul No, como aquí Estás despedida Chale Continuamos ¿Qué parte de estás despedida no entiendes? Continuamos Esto es... Ocho Pines Uno es Carlos Johansson La prueba de que Dios existe y quiere que seamos felices Otro chiste de nuestro pervertido guionista John ¡Cochino! Demandó a Disney De acuerdo con un reporte, sus representantes alegan incumplimiento de contrato por no haber estrenado Black Widow solo en cines Estás tan inmerso en tu propio egoísmo que ya ni siquiera puedes identificarlo como egoísmo ¡Eres tan hijo de puta! Dos, Matt Selvan, productor ejecutivo de Los Simpsons y coescritor de Los Simpsons Hit and Run Declaró que le encantaría ver un remake de este juego de culto Si eres fan de Los Simpsons, como nuestro guionista posiblemente recuerde su mejor videojuego Básicamente un clon de GTA, pero con personajes de la serie Sabía que querías un videojuego, así que pregunté cuál es el que más le gustaría a un niño ¡Me compraste! Aprenda a jugar golf Tres, atención maestros Pokémon ¡Vámonos ya! Mañana llegará contenido adicional de Pokémon Instagram Simulator Bueno, mejor conocido como Pokémon Snap Con 20 nuevos monos y más escenarios Lo mejor es que será gratis ¡No te metas con Pikachu! ¿Por qué Pikachu? ¡Porque no! Pues es que no sé ¡Lala! ¿Quién va a tener a Raichu? ¿Prefieres a Pikachu que a tu hermana? ¡Sí! ¿Cómo ves? ¡Estúpida! Cuatro, Facebook deja de vender Oculus Quest 2 Primero decían que era un problema del 1% de los usuarios, luego que no había problema Pero ahora Facebook declaró que retiraría de los anaqueles todos los dispositivos Porque la espuma del visor genera irritación en la piel ¿Qué pasa? Cinco fans brasileños de Lord of the Rings se operó para parecer orco Yo conozco a muchos que parecen orcos ¡Váyanse! No necesitan operación Fernando Franco de Oliveira se tatuó la piel azul Bifurcó su lengua, afiló sus orejas y se quitó la nariz para el cosplay más elaborado de la historia La edad del hombre terminó La era del orco llegó ¡Seis milagro! Un videojuego inspirado en la cultura mexicana y no tiene nada que ver con las culturas prehispánicas o con el Día de los Muertos ¿De qué? Aunque sí está basado en la lucha libre Hoy se atrevió, ¿verdad? Pero a diferencia del bodrio que fue la triple A, héroes del ring o el glorioso Wacamelee Project Mask Estará menos basado en la lucha y más en la historia y tradición del pancracio El santo, el cavernario, tu demonio y el bulldog El santo, el cavernario, tu demonio y el bulldog 7. Sony, como yo en el amor a Yayo Aceptó su derrota y compró Nick's Software, un estudio especializado en ports para PC Así se consolida el plan de Sony para quitarle al Playstation sus exclusivos ¿Primera vez? 8. Sean Liden, antiguo director de Sony, afirmó Para nada ardido Que el Game Pass y modelos similares no son viables Ya que necesitarían 500 millones de suscriptores antes de recuperar la inversión Ahora dígalo sin chillar En la casa, el taller y la oficina tenga usted vitacilina ¡Ah, qué buena medicina! Ahora sí, continuamos pero con la mona china en ¡Ay, caguay! No, porque ya la despedimos No, no Buenas noches, Latinoamérica ¡Konichi, guanijón! ¡Felicidades! ¡Charlie, quítatelo, quítatelo! ¡Qué te pasa! ¡Konichi, guanijón! Esto sucedió en la nación del sol naciente ¡Estás despedida! Se filtró cómo iba a ser la apertura original de Tokio 2020 Documentos mostraban que una moto roja entraría al estadio con música de Akira En referencia a la cinta seminal Lady Gaga entraría en una pipa verde como Mario Y en su lugar emergería la cantante Naomi Watanabe Además, tendríamos música de Zelda Mario Kirby Esta idea fue descartada hace recién un mes Por lo que todos los nerds, gamers y otakus Camos como estúpidas esperando nuestra ceremonia ¿Por qué nunca podemos tener nada bonito? Yuki Saito, presidenta de Old Spice Red Spice Red Spice Una empresa mayorista de Yokohama Fue arrestada junto con su esposo por vender mercancía pirata de Kimetsu no Yaiba Se estima que la empresa vendió productos no oficiales a tiendas y encargados de máquinas gacha Por 1.670 millones de yenes ¡Qué de los dólares, mona china! ¡15.2 millones de dólares! Por lo que se inició una investigación a nivel nacional Con que así luce que la justicia opera en un país En Tokio abrió un restaurante de Super Sentai ¿Qué es eso? Hablo en español Bueno, es que así se les conoce en Japón a los Power Rangers Este sitio tiene memorabilia y platillos inspirados en la serie Y también se une a otros restaurantes temáticos Como los Cafés Pokémon, los Cafés de Square Enix y Kirby Café Etiqueten en los comentarios con quién irían a este lugar Yo me iría contigo No quiero que me acompañes Para terminar, en Fukuoka Un hombre de 59 años asesinó a sus padres ancianos de 87 y 88 años Sí, porque no lo dejaban ver a anime en paz Ay, está bien, ya no te molesto Este trágico incidente nos recuerda al caso del infame asesino taco Del que pronto tendremos un video Eso es todo de mi parte Toma origato Todo muy bien, ya el mona china Síguelo maltratando Eso me gusta Amigos, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Es muy importante porque si llegamos a los 100 mil suscriptores Vamos a tener una sorpresa muy buena Yo soy Shero's Pixie, sudo de confianza Les podrán decir mancos Pues ya iba a decir lo de mancos, Charlie Podrán decirles mancos, pero nunca Que me besen Desinformados Desinformados ¿Qué me estás viendo? Yo soy Shero's Pixie otra vez Nos vemos ¡Adiós!